España juega en la Champions de la Economía. Desde que un presidente del gobierno hiciera esta declaración allá por 2007, la economía de España no ha parado de perder peso en el mundo, quedando relegada en 2022 a la decimosexta posición del ranking global de PIB. España llegó a ser la octava economía del mundo en 2007, pero tras una crisis financiera, otra de deuda soberana y la dura recesión del COVID, la economía nacional ha caído casi a la irrelevancia, superada por países emergentes, que presentan un crecimiento de la población más alto, y desarrollados, que se han comportado mejor en términos de productividad. El crecimiento de España en los últimos 15 años ha sido prácticamente inexistente. Este ranking realizado por los economistas del think tank británico SEBRE utiliza datos del PIB en paridad de poder adquisitiva, lo que elimina la distorsión que generan los precios, inflación, en cada país a lo largo de los años. Para realizar este ejercicio se establece el mismo precio para un bien equiparable producido en China, Irán o Somalia que el que tendría, si se produce en Estados Unidos. De este modo se calcula mejor la producción real de cada país. Al final, el bienestar de una población depende de la cantidad de bienes y servicios que puede consumir de forma recurrente, no del precio de los mismos. Una hamburguesa alimenta igual en Estados Unidos que en China, aunque en el primero tenga un precio tres o cuatro veces mayor que en el segundo. En el ranking, Estados Unidos vuelve a ser el líder, seguido cada vez más de cerca por China. La tercera posición es de Japón y la cuarta de Alemania. España ocupa la decimosexta posición con un PIB PA de 1,376 billones de dólares, mientras que México supera ya los 1,4 billones de dólares. El ranking del PIB global. Atendiendo a este ranking que se lleva confeccionando desde 2007, la economía de España ha perdido ocho puestos en ese periodo de tiempo. La tendencia es clara, la economía nacional solo ha perdido relevancia en el PIB mundial, lastrada por unas crisis que han golpeado con mayor fuerza a una economía poco competitiva y muy vulnerable a los shocks externos. Aunque el drama es notable en términos de PIB agregado, si se analiza la economía en término de PIB per cápita el resultado es aún peor. Algunas economías que hace dos décadas estaban a años luz de España, como es el caso de la República Checa, los tigres bálticos o Eslovenia, hoy superan a España. La renta per cápita es un indicador más acertado que el PIB global para analizar el bienestar de los ciudadanos de un país, sobre todo cuando esa renta per cápita está bien repartida, es decir, los niveles de desigualdad de renta son bajos. ¿Y qué pasará en el futuro? Los economistas del CEBRE explican en el apartado dedicado a España, que pese a todo, España sigue apareciendo como un país de ingresos altos, desarrollado, con un PIB per cápita ajustado por PAE estimado de $46.551. En 2020, el país sufrió una importante contracción del PIB del 10,8%. A pesar de la recuperación económica de los dos años siguientes, la producción se mantuvo unos 2,6 puntos por debajo de los niveles de 2019, y solo se espera que la economía alcance los niveles anteriores a COVID en 2024. Los economistas del CEBRE prosiguen con su análisis reciente de la economía española y explican que aunque el PIB creció con fuerza en 2022, la inflación también fue alta, con un 8,8%. Al igual que muchos de sus países vecinos, como Portugal e Italia, esto se debió en gran parte a un shock en los precios de la energía que se acentuó tras la invasión rusa de Ucrania. El gobierno de España ha intentado minimizar el impacto de la crisis energética en sus ciudadanos, entre otras cosas, reduciendo el IVA en las facturas de la energía y presentando paquetes de apoyo de emergencia para ayudar a los hogares y empresas vulnerables. No obstante, algunas de estas medidas también han podido contribuir a intensificar la inflación. En 2022, la tasa de desempleo disminuyó 2,1 puntos porcentuales hasta el 12,7%, la más baja desde antes de la gran recesión. La alta proporción de la fuerza laboral sin trabajo desde la crisis financiera ha pesado mucho sobre el gasto del consumidor y el crecimiento económico durante la última década, por lo que este fortalecimiento del mercado laboral es alentador para la economía en el futuro, aunque será difícil de mantener en medio de un crecimiento debilitado y los vientos en contra globales, aseguran los expertos del CEB. Por otro lado, España sigue presentando un descuadre importante en sus cuentas públicas con un alto déficit fiscal del 4,9% del PIB. No obstante, se espera que España también avance algo en la mejora de su posición fiscal gracias a la inflación y al crecimiento del PIB, lo que podría ayudar a la deuda pública a caer a la zona del 113% del PIB, por debajo del 118,6% en 2021. Según las previsiones de Sever, la tasa anual de crecimiento del PIB caerá a un promedio de 1,7% entre 2023 y 2027. En el resto del horizonte de pronóstico, se anticipa que el crecimiento económico se desacelerará aún más a un promedio de 1,5% por año. En los próximos 15 años, se espera que España conserve su puesto 16 en la tabla de la Liga Económica Mundial de 2022.